Hola de nuevo, vamos a ocuparnos del primer personaje, que es Hércules. Venga, empecemos. Tengo a la izquierda la figura de un humano normal para usarla como referencia. Pero nosotros haremos algo distinto. Hércules será parecido al personaje pesado que vimos en vídeos anteriores, pero con algunas diferencias. Voy a hacer zoom. Selecciono la herramienta elipse y mantengo mayúsculas para crear un círculo perfecto. Vamos a empezar con la cabeza. El cráneo deberá ser pequeño y la mandíbula grande. Voy a activar la herramienta rectángulo, voy a colocar el cursor en el centro del círculo, mantengo Alt, hago clic y arrastro para crear un rectángulo cuyo centro esté donde hice clic. Ahora voy a arrastrar estos pequeños círculos, que son los vértices interactivos. Ahora arrastro esto hacia abajo. Esta será la forma general de la cabeza para este personaje. Ahora activo la herramienta elipse y creo unos cuantos círculos más. Esto será una oreja. La selecciono, mantengo Alt y mayúsculas y arrastro para crear un duplicado al otro lado. Ahora vuelvo a activar la herramienta elipse y creo dos círculos grandes que representarán el pelo. Ahora mismo tenemos creada la silueta general de la cabeza. Voy a agrupar estas dos formas y estas otras dos formas. Lo selecciono todo y lo centro. Esta será la cabeza, así que la selecciono y la agrupo pulsando Control-G en el teclado. Voy a continuar con otra parte del cuerpo. En este caso, el pecho. Activo la herramienta rectángulo, coloco el cursor aquí, mantengo Alt, hago clic y arrastro para crear una forma grande. Ahora activo la herramienta selección directa, selecciono la parte inferior de este rectángulo para activar los vértices interactivos y arrastro hacia arriba. Ya tengo un rectángulo que se ha redondeado por la parte de abajo. Activo de nuevo la herramienta rectángulo, coloco el cursor aquí, en medio, y arrastro hacia afuera para crear la forma del cuello. Debería ser grande. Quizás debería arrastrar estas dos formas hacia arriba. La forma del cuello se distingue muy bien del resto de la silueta. Voy a seleccionarlo todo y le voy a reducir el tamaño. Continuemos. Activo otra vez la herramienta rectángulo, coloco el cursor aquí, mantengo la tecla Alt y arrastro para crear una forma grande como esta. Esta debería ser la parte media que llega hasta las caderas. Voy a combinar en una esas dos masas corporales. Selecciono la parte inferior y redondeo los vértices. Ya tenemos la mitad del personaje, o al menos de su silueta. Ahora lo selecciono todo y lo centro. Voy a volver a cambiar el tamaño. Toca crear las piernas. Las piernas deberían ser gruesas. Empezaré desde aquí. Ahora, tomo este rectángulo, mantengo Alt y mayúsculas, y arrastro a la derecha para crear un duplicado en el otro lado. Selecciono estos dos rectángulos, y los arrastro hacia arriba para cambiarles el tamaño usando los cuadros delimitadores. Ahora, activo la herramienta Selección directa, pulsando la tecla A, selecciono la parte inferior de los dos rectángulos, y redondeo. Voy a crear más rectángulos. Me aseguro de que estoy alineado con este trazado, y comienzo a dibujar. Esto debería ser la parte inferior de las piernas. Como ves, se nota la rodilla y el resto de la pierna. En definitiva, estamos ante un personaje alto. Quizás ensanche la zona del pecho un poco más, y haga unos ajustes sobre la marcha, en función de cómo vaya viendo la silueta de este personaje. Dibujaré los pies ahora. Solo necesitaré un par de rectángulos pequeños. Activo la herramienta Selección directa, selecciono este punto de ancla, y lo redondeo arrastrando hacia abajo. Así, esto parece un pie. Ahora, lo encajo manualmente en el borde de la pierna, y le reduzco el tamaño. Ya es más pequeño. Quizás debería reducir el tamaño aún más. Ahora, antengo Alt y mayúsculas, hago clic y arrastro para crear un duplicado en el otro lado. Hago clic derecho y voy a Transformar Reflejo. Elijo el eje vertical y pulso OK. Coloco el pie en su sitio y ya está. Pasemos a los brazos. Activo la herramienta Rectángulo, y empezando por aquí, dibujo un rectángulo muy alargado. Ahora, muevo esto un poco hacia el lado. Selecciono este vértice y lo redondeo. Quizás debería dejar el rectángulo donde estaba antes. Así se entenderá mejor. Voy a reducir el tamaño de esto, seleccionando estos dos puntos de ancla, y arrastrando hacia arriba. Activo la herramienta Elipse, mantengo Alt y mayúsculas, coloco el cursor en el centro de esta forma, y creo un círculo perfecto que estará alineado a esta otra forma. Esto representaría el puño del personaje. Voy a copiar esta forma. Una vez tengo el duplicado en el otro lado, vuelvo a ir a Transformar Reflejo. Y lo coloco en su sitio. Estoy contento con el resultado de este personaje, o al menos de la silueta. Quizás podría ajustar un par de cosas. Por ejemplo, quiero que esta forma sea un poco más ancha. Le voy a cambiar el tamaño usando el cuadro delimitador, manteniendo Alt y arrastrando. También voy a agrandar esta forma. Creo que las piernas deberían ser un poco más grandes. Como ves, solo estoy haciendo pequeños retoques y ajustando formas. Es hora de añadir detalles al personaje. Voy a colorearlo y añadirle unos detalles pequeños. Para ello, voy a usar esta biblioteca que se llama Material Palette. Es un recurso gratuito de Google. Búscalo e instálalo en Adobe Illustrator. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Como ves, en la derecha solo tengo la silueta. Si te fijas, cada forma se distingue. Queda clara y legible sobre un fondo blanco o de otro color. Una mala silueta sería, por ejemplo, tener todo esto junto, sin apenas espacios No podría saber a simple vista qué personaje sería